A caballos San Miguel el Alto La Plaza de Toros presenta un espectáculo cien por ciento ranchero Domingo veintitrés de septiembre, cuatro de la tarde Los caballos de la más alta escuela de Beto Peña Y en el ruedo, el rodeo americano más impresionante Y para cerrar, la inolvidable banda Agua de la Llave Ven por tus boletos a Presidencia Municipal Y no te pierdas este evento cien por ciento familiar Los primeros mil boletos, ciento cincuenta pesitos